¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este Tiempo de Noticias. Esta mañana arrancó la manifestación del primero de mayo reclamando más reformas con peticiones de los líderes sindicales al gobierno para que continúe con las reformas aunados bajo el lema por el pleno empleo, reducir jornadas, mejorar salarios. Cientos de manifestantes convocados por los principales sindicatos de Marruecos. Pancartas y eslóganes reivindicativos adornan las calles de la capital Rabat en este primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Desde las primeras horas de la mañana, trabajadores afiliados a diversos sindicatos se unieron en masa para defender sus derechos y exigir mejoras condiciones laborales. Celebramos este día que viene en un contexto político y social marcado por el acuerdo firmado con los sindicatos. En este Día Internacional de los Trabajadores, nosotros en la Unión Marroquí del Trabajo, nos reunimos por la dignidad y por la justicia social. Celebramos en la Unión General de Trabajadores de Marruecos la firma del último acuerdo entre el gobierno y los sindicatos, que seguramente mejorará el poder adquisitivo de los empleados. Este primero de mayo coincide con reformas lanzadas por el gobierno y marcadas por el diálogo social con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores para consolidar el estado social y de bienestar. Nuestro país ha dado pasos gigantes en el establecimiento del Estado Social, lanzado por Su Majestad el Rey Mohamed VI, que se considera un taller sin presidentes, que procura, gracias a las orientaciones de Su Majestad, salvaguardar la dignidad y riqueza, además de la mejora de las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. El Día Internacional de los Trabajadores es una etapa para la continuación de la lucha por la justicia laboral, con fuerza y determinación, para crear una sociedad más justa y equitativa. Cambiamos completamente de asunto y nos vamos a Dajla, donde continúan los trabajos del Gran Proyecto del Puerto Atlántico, una infraestructura portuaria de alto nivel que contribuirá, acompañará el dinamismo y el crecimiento económico que están viviendo las provincias del sur, sobre todo la región de Dajla o de Tejab. Un reportaje de Nidal Buhmala, Norte de Saber y Hussein Henshaw. Al norte de Dajla, las obras del Gran Proyecto a escala africana avanzan a gran velocidad, sin interrupción en todos los aspectos de este proyecto estratégico. Bloques de hormigón armado in situ para construir estructuras clave. En esta zona pronto se creará un proyecto económico con una superficie de mil hectáreas. Su función será promover las actividades industriales y logísticas en la región Dajla o de Tejab. Un proyecto emblemático del nuevo modelo de desarrollo integrado y sostenible de las provincias del sur. Entre las prioridades de este proyecto se encuentra la seguridad de todos los interesados y el cumplimiento de los estándares de calidad con el fin de satisfacer las diferentes necesidades de la industria y de la actividad económica de la región. El puerto de Dajla Atlántico, uno de los mayores proyectos previstos de la Estrategia Portuaria Nacional 2030, que ayudará a atraer más inversiones a la región y a fortalecer los vínculos de Marruecos con sus raíces africanas. La actualidad cultural está en Tanger, la UNESCO organiza el evento mundial del Día Internacional del Jazz con la participación de destacados artistas como los pianistas estadounidenses Herbie Hancock y John Wesley. Ayer en el Palacio de las Artes se organizó un mega concierto reuniendo las grandes leyendas del jazz, tales como Didi Bridgewater o la saxofonista La Kecha Benjamín y la cantante Yasmaya Horn para dar todo un espectáculo de jazz en Tanger, la Internacional. La otra noticia son las vacaciones escolares. Marrakech, la ciudad que ha batido todos los récords de visitas en estas vacaciones escolares, hoteles que han colgado ya el cartel de completo y un aire de vacaciones que está acompañando, está acompañado, mejor dicho, de un tiempo ideal y se nota. Hay algunos que incluso se han animado a darse un chapuzón en las múltiples piscinas, en los muchos hoteles de Marrakech y es que Marrakech se ha convertido en la cita para todos los familiares que tienen hijos con vacaciones escolares y se ha notado muchísimo, como lo hemos visto en estas imágenes de nuestros equipos allí en Marrakech. Y en deportes, la tercera etapa de la Titan de Ser Marruecos, la neerlandesa Tessa Cortecas se llevó el tercer triunfo consecutivo mientras Sergio Mantecón ganó su primera etapa. Los titanes marroquíes lucharon codo a codo con los más veteranos. Sofian Balsar. Competida tercera etapa de la Titan de Ser Marruecos, marcada por la presencia del viento en la primera fase del maratón, que durará dos días. La neerlandesa Tessa Cortecas se llevó el tercer triunfo consecutivo mientras Sergio Mantecón ganó su primera etapa en esta edición. Hoy ha sido muy justo, pero justo es suficiente para ganar la etapa. Y ha sido una etapa muy rápida. No he visto mucho del desierto hoy, pues espero que mañana nos hagamos un poquito más tranquilos. El objetivo, lógicamente, para mí es muy bonito, una victoria de etapa. Todos los años que he venido he conseguido y de momento he ido ahí pegando en el poste, en las dos primeras y en esta ha podido ser. Así que ahora ya afronto la carrera con un poquito más de tranquilidad. Los titanes marroquíes que rodaron por las duras pistas arenosas consiguieron por su parte luchar codo a codo con los más veteranos, logrando resultados satisfactorios. He logrado acabar la carrera y entrar como el primer ciclista marroquí en esta etapa. Fue una carrera muy dura, marcada por el fuerte viento. Estoy muy contenta de acabar esta etapa que fue muy dura. Orgullosa de pertenecer al equipo nacional, mi deseo es terminar todas las etapas del Titan Desert. La cuarta etapa de la Titan Desert se llevará a cabo en un circuito de 119 kilómetros y 604 metros de desnivel. Jornada de puro desierto, con gran variedad de paisajes, terrenos y desafíos. Y en fútbol, Carlo Ancelotti, técnico italiano de Real Madrid, elogió el poderío ofensivo del Bayern Múnich tras el empate a dos tantos en la ida de semifinales de la Liga de Campeones de Fútbol que dio por bueno y reconoció que en el mejor momento de su equipo les marcaron dos goles. El Bayern creo que ha mostrado su mejor versión, nosotros solo en parte, creo que en algunos momentos lo hemos hecho muy bien. Casualidad, el mejor momento del partido ha sido cuando hemos encajado los dos goles, porque teníamos buen manejo del balón, pero nos han buscado sin equilibrio y nos han marcado dos. Nada, nada, nada especial. Creo que es un buen resultado, que nos da confianza para la vuelta. Todavía la eliminatoria está totalmente abierta, porque el Bayern ha mostrado jugadores con grandes calidades. No hay sorpresa por lo que ha hecho el Bayern, porque el Bayern tiene esta calidad, Musial, Akein, Müller, un montón de jugadores como Sané, con mucha calidad, que te pueden crear daño. Bueno, sí, la pena que el momento mejor nuestro, estamos manejando muy bien, he tenido la oportunidad con Toni de marcar el segundo, nos han buscado sin equilibrio y nos han marcado dos. Después creo que tenemos el mérito de recuperarlo, el partido, con esfuerzo, con idea y con aportación de lo que han entrado en el partido. Y ahora vamos con la Caja Mágica Madrid. Rafael Nadal no pudo con el ímpetu del checo y fue eliminado en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid, que disputó por última vez. El checo de 22 años venció por 6-4 en 2 horas, 6-4, 7-5 en 2 horas y 2 minutos. Y avanzó hacia los cuartos de final del torneo donde se enfrentará el ruso Daniel Medvedev, tercer favorito, que previamente dejó fuera al kazajo Alexander Bublik por 7-6, 6-4. Nadal, que solo pudo aguantar el ritmo del checo en el primer set, se marcha del Masters 1000, que ha disputado en 20 ocasiones y lo ha hecho de esta forma la Caja Mágica. El torneo de Madrid cerraron ya en la madrugada del martes a miércoles con este homenaje despedida a Rafael Nadal, que recibió tan sencillo como su persona, pero cargado de un cariño tan descomunal como su propia carrera. Es el primer adiós de Nadal y lo hace desde Madrid. Y hasta aquí llegamos con este tiempo de noticias, que disfruten de lo que queda de este día festivo y muchas gracias por estar ahí. Buenas tardes.